Las nuevas de Osiris. Equipo Bravo. Liquida al equipo enemigo. Cordian abatido. Guardián abatido. Ahora depende de ti. Tu equipo ha sido eliminado. Que tengas más suerte la próxima vez. Tu equipo va perdiendo. Guardián abatido. Guardián abatido. Eliminación es una pena Tu equipo va perdiendo Tu equipo ha sido eliminado Que tengas más suerte la próxima vez Munición pesada en camino Tienes munición pesada Equipo enemigo eliminado Tu equipo va perdiendo ¿Qué pasa? ¡Gordiano batido! Todos los enemigos han sido eliminados. Tu equipo va perdiendo. ¡Gordiano batido! Equipo enemigo eliminado. ¡Gordiano batido! ¡Empate! ¡Gordiano batido! Guardián abatido. Guardián abatido. Eres lo único que queda. Tu equipo ha sido eliminado. Este es el punto de partido. Última oportunidad. ¡Baja doble! Un blanco enemigo ha sido reanimado. ¡Bien abatido! Todos los enemigos han sido eliminados. Punto de partido, guardianes. Cuidado. ¡Baja! 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 No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Eres la última esperanza en esta pelea Equipo enemigo eliminado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!